Aarón La Pantera Juárez es uno de los boxeadores que no son tan cómodos para enfrentar. Es complicado y tiene muy buenas manos, es veloz, está entrenando en el gimnasio del mercado Iván Montenegro y se prepara para un combate internacional en el vecino país de Guatemala. El boxeador nicaragüense Aarón La Pantera Juárez tiene una sola misión en su mente y es derrotar a Alexander el Popeye Mejía y así destronarlo del título fedelatin de la 122 libras que posee el Popeye Mejía. La pelea se va a efectuar el 28 de octubre de carácter internacional en suelo guatemalteco. Aarón entrena todas las tardes en el mercado Iván Montenegro donde queda ubicado el gimnasio donde bajo las órdenes de Marlon Amador está puliéndose para llegar de la mejor manera a esta pelea. Juárez confía plenamente en sus facultades, sabe que el Popeye Mejía tiene experiencia y es un gran rival pero él confía en salir con la victoria esa noche en suelo guatemalteco. Bueno, estoy bien preparado, hemos hecho un gran trabajo como entrenador Marlon Amador y me siento contento con esta pelea de pelear con Popeye Mejía y bueno, que dan el mejor. Ya lo tenés estudiado también a Popeye, es un boxeador que conocés. Bueno, sabemos un boxeador que tira y tira siempre adelante y eso me va a favorecer a mí porque me gustan los boxeadores que se fajan. En ese sentido, en el fajo, ¿vos crees que ganás porque tu pegada es un poco más considerable que la de él? Claro, sabemos que mi pegada es un poquito más fuerte que la de él y bueno, me siento contento con esta pelea y estoy muy preparado. ¿Qué significa para vos ir a pelear a Guatemala, hacer el combate estelar de esa cartelera? Bueno, muy contento de ir a pelear a Guatemala y llevar las pérdidas estelar de la noche y bueno, que gane el mejor. ¿Qué puedes comentar acerca de ese título, Fedelatin, que sin duda alguna de ganarlo te abriría puerta? Bueno, sabemos que ese título es bien importante, más que Popeye está ranqueado en el Mundial y bueno, me siento contento con esta pelea con Popeye. ¿La categoría, las 122 libras, no es un problema para vos? No, en el peso estoy controlado, bueno, hoy marqué 126 libras. Marlon Amador es un entrenador con bastante experiencia, además de conocimiento boxístico. Está totalmente consciente de las cualidades de Aaron Juárez, un excelente pegada. Además de ser perfil zurdo, le garantiza una incomodidad cuando enfrente al Popeye Mejía. La estrategia ya está trazada y esperan poder salir con el triunfo y el título en sus manos. Sí, va a ser una buena pelea, lo estamos preparando al 100%. Popeye es un buen boxeador, no hay que menospreciar. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos haciendo nuestra táctica en el entrenamiento y en la pelea. ¿Cómo visualizas ese combate? Metido en la zona corta, yéndose a la distancia. ¿Cuál sería el escenario favorable para Aaron? Bueno, lo estamos entrenando para los dos, para la corta y la larga. Aquí no hay ningún problema que porque Popeye que se faje, o que lo boxee. Popeye, él no va a llegar como boxea con los demás a chocar, porque él sabe que Aaron Juárez es un boxeador que pega, es zurdo, y está chaval también. Entonces, va a ser una buena pelea. Y yo te digo que estamos preparando al 100%. ¿Están confiados en la victoria? Primero en Dios, ¿verdad? Porque primeramente Dios, sí, estamos seguros que vamos a tener ese título para Cali, vamos a tenerlo.